Muy buenas a todos estamos en Autonauts y seguimos con las cocinas pero antes de nada quiero haceros un pequeño anuncio y es que bueno son, ahora estoy mirando un calendario, al lado así parece que estoy mirando Autonauts entero enorme pero no, estoy mirando un calendario que tengo al lado y es para deciros que como ahora se vienen fechas muy señaladas, final de año, que se va para Noel, reyes, historias y demás y muchas fiestas y bueno ya sabéis lo que conlleva todas estas fiestas, viajes para allá, viajes para acá, celebraciones y mucho menos tiempo de lo normal. Así que he tomado la decisión de subir un vídeo diario, vale, a partir de esta misma semana que estáis viendo ya, voy a subir un solo vídeo diario, vale, entonces estaré intercambiando ahora mismo con Autonauts y con Raph, vale, eh, Star Wars quiero terminarlo con lo cual intentaré grabarlo y subir episodios cuando pueda y demás, pero ya os digo que voy a poner un capitulillo cada semana, intentaré pues eso, uno cada día, uno de Raph, uno de Autonauts, uno de Raph, uno de Autonauts, seguramente al hacerlo así, Eh, bueno, esto no lo aseguro, pero a lo mejor como solo pongo uno en vez de dos voy a intentar que el sábado y el domingo también haya vídeo, así de esa forma por lo menos compensamos un poco, ¿no? Así de esa manera yo estaré un poco más tranquilo, más relajado, todos seguimos disfrutando de lo mismo y felices fiestas y eso a todo porque seguramente que luego se me olvide decirlo en los vídeos y demás. Así que, dicho todo este rollo, comenzamos. Bueno, como ya sabéis, estamos con la cocina que como ya habéis estado viendo, la he ampliado, o sea, la he ampliado y tengo que seguir ampliándola porque todo esto de aquí ya lo he estado metiendo dentro y de hecho, más o menos, mi pensamiento es el siguiente, ¿vale? Es lo que tengo yo en mi cabeza. Por un lado, bueno, he movido las mesas aquí a la izquierda, ¿vale? Que esto es básicamente, pues, este, junto con este, pues, la masa de pan, se guardan aquí con la masa, pum, pum, ya está, eso es lo que habéis visto, ¿no? Aquí tenemos para el sashimi, que, que lo tengo ahí todavía pendiente de hacer, a ver si no nos da tiempo hoy, pero no lo creo porque, bueno, ya sabéis, escoger que traigan los peces y los guarden, tampoco será mayor misterio. He colocado todas las cajas al final, ¿vale? Al final, a modo de almacén, ¿no? Incluso quiero meter también, ¿vale? El agua y los cuencos, ¿vale? En un futuro meteré el agua y los cuencos, que de hecho podría meterlo ahora, pero bueno, como todavía no sé exactamente cómo lo voy a hacer, ya meteré en un futuro el agua y los cuencos. Entonces, básicamente, la misión es esta, ¿vale? Ya sabéis que los colonos son de varios niveles, ¿no? Y las comidas, vámonos por aquí a comidas, ¿vale? Y las comidas, por ejemplo, vamos a ver las setas que están todos seguidos, las hay de distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, la leche, la miel y lo que viene a ser la fruta recién cogida del árbol, dan uno de, dijéramos que es comida de nivel 1, ¿vale? La comida más sencilla, ¿no? Para que los colonos te suelten un muac. Si tú le das eso, solo te va a dar un muac. Menuda que la supiera dar hoy. Luego está la siguiente fase de la comida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la palla serían las vallas especializadas, es decir, coge la palla, las cocinas, ¡pum! Un platazo, ¿de qué? De nivel 2. Con lo cual, los colonos te dan muacs de nivel 10, ¿vale? O sea, de 10 en 10, cada corazoncito, vale 10. Luego pasamos al siguiente nivel, que ya son las ollas rudimentarias estas, en el cual podemos hacer vallas estofadas. Que ya son de nivel 3, que son las que nos dan 100, que son las que estamos actualmente usando. Ya he desbloqueado el, el, la nueva, ojo, ahí. Ya he desbloqueado rápidamente, ¿vale? Toda esta zona del tier 3. Entonces ya tenemos el nuevo caldero, que a su vez, con el nuevo caldero vamos a tener la mermelada de vallas, mermelada de manzana, estofado de setas, estofado de calabaza, estofado de pescado, gachas con frutas, gachas con miel. De gachas es increíble, y gachas por todos los lados. Y todo esto, como veis, da de nivel 4. No sé exactamente cuántos corazones, eso tendremos que descubrirlo una vez que le demos a uno de nivel 4 la comida. ¿Cuántos nos darán? Si son 100, a lo mejor que sean 200, o 150, o 300, no sé cuánto subirá. Pero bueno, y ya a su vez, pues se ha desbloqueado un vallal decente. Eso por un lado. Luego ya que estamos aquí, continuamos porque ya he terminado de desbloquear la siguiente zona. Que son la fábrica de juguetes, ¿vale? La estación de juguete rudimentaria, con sus 3 juguetitos, ¿vale? Los botones, el caballete, bueno, es un poni, un poli de peluche y una muñeca. Que también iremos viendo a futuro, pero si no recordáis, teníamos todo esto también pendiente por ver. Los puentes, que aunque ya fabricamos las carretillas con la rueda, los caminos y tal, son los que deberían hacer puentes. Para que puedan pasar los vehículos. Y luego todo el tema de la casa de los colonos, ¿vale? He estado viendo para hacer la casa de los colonos. Y os lo voy a enseñar. Tú te vienes aquí, ¿no? Y dices, a ver, casa... Bueno... Casa colono, yo quiero casa... Colono... Mira, ¡pum! Casa colono, aquí la tienes. Casita de piedra, es que claro, se llama casita de piedra. Tú pones casa, no tienes que poner casita de piedra. Bueno, pues en la casita de piedra son, como veis aquí abajo, 6 pasos, ¿vale? En el primer paso hay que poner 8 tablas. En el siguiente tienes que poner una chimenea más una fogata. El siguiente paso son 10 de piedra, es decir, que vamos a utilizar mucha piedra, así que hay que darle caña a la piedra. En el siguiente paso son 3 troncos más 4 piedras, con lo cual, mucha más piedra. En el paso siguiente, el 5, que ya no sé hablar, es el... Me pasa últimamente, me trabo mucho, no lo sé por qué, pero bueno, en el paso siguiente son 8 de paja. Y ya por último tienes que meterle una estructura de puerta y una estructura de ventana, ¿vale? Para que tengas una puerta y una ventana. Casas con puertas y ventanas, ya sabéis cómo son estos colonos. Con lo cual son muy tediosas de hacer y ya tengo más o menos en mente cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto y contado todo eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¡Madre mía, hoy como me estoy enrollando! Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nivel 1 de comida, aquí. Nivel 2 aquí. Y quiero poner el nivel 3 aquí, ¿no? Las ollas esas negras. Y entonces estoy dando tanto la masa de pan junto con las manzanas estofadas de nivel 3, ¿vale? El resto de comidas las voy a hacer para ya directamente el nivel 4 ir acumulándolas. Así cuando los colonos pasen al nivel 4 ya tengo una buena reserva de comida para poder darles. Y luego pasaremos las manzanas al nivel 4 y ya está. Así de simple. Así que así iremos subiendo, ¿no? Por ejemplo, el nivel 4 pues hacemos las vallas. Que luego el nivel 5 nos piden otro tipo de comida, pues le damos otro tipo de comida a lo mejor con las calabazas porque no las hemos usado. Y así. Y todo ese rollo que os estoy contando y demás. Así que bueno. Dicho todo esto, básicamente como ya hicimos la otra vez con esto de las gachas, ¿vale? Pues he puesto a todos los colonos aquí a fabricar y a guardarlas en las cajas. Yo creo que de ahí no hace falta que os digan nada más. Así que nos vamos a ir raudos y veloces. Bueno, por cierto, he descubierto una cosa que implementaré más adelante. Que la tengo aquí guardadita. Con la regadera, ¿vale? No puedes meter agua en las ollas y en las comidas y demás. Pero sí que le sirve para transportar el agua, ¿vale? Entonces, en un futuro haré que todos estos que llevan cubiletes, ¿vale? Pues en vez de cubiletes se los cambiaré por regaderas. ¿Vale? Vosotros hacedlos ya. O sea, porque no perdéis el tiempo. Vais con la regadera. Aquí estamos nosotros, ¿vale? Vais con la regadera. Trincáis 10 de agua del tirón. ¿Veis que tiene 30? Bueno, pues si venimos a dejarlo, se transforman en 40. Ya está. De una. Sin más. Así que ya sabéis. Poner a todos con regaderas. Dejadlo ya de los cubiletes. Bueno. Madre mía, si es que tenemos un montón de cosas que hacer. Tengo aquí un montón de cosas por hacer. Pero también tenía pendiente, como os he dicho antes. Aquí no. Aquí. Eh. Eh, eh. Si ya lo tenía ahí. Si ya lo tenía ahí. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si ya lo tenías ahí. ¿Por qué te vas? ¡Ay, Dios mío! Que ahora no lo encuentro. Aquí. 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 Uf. No me da el pánico. Vale. Esto es lo de la argamasa, ¿no? Sí, lo de la argamasa. ¿Cómo fabricar argamasa? Pues con arcilla, con arena y con agua fresca. El problema es que la arcilla la tenemos aquí abajo. El agua fresca lo tenemos ahí. Y la arena la tenemos por aquí. Que bueno, el agua y la arena están más o menos cerca. Así que... A ver dónde colocamos esto. ¿Sabes cómo te cuento, no? Bueno, de momento lo voy a implementar a... Vale. Lo voy a... Lo voy a poner por aquí. Si es que... En la zona de construcción. Lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Así un modo de estrangis. Aunque luego ya sabéis que lo cambiaré y demás. De hecho, aquí tengo un par de cocinas que todavía no he movido para allá. Porque luego tengo que ampliarlas. Y aquí estoy haciendo más cosas que ahora iremos completando. Pero de momento vamos a poner a un bot para la argamasa. Madre mía. Uy, uy, uy. Uy, tengo que hacer rápido, ¿eh? Aquí hay que hacer corte porque esto si no se nos va de madre. Vale. Pues vamos a ver. Porque además he cogido antes... He puesto aquí a la arcilla a cuatro bot. Como veis aquí, he puesto a cuatro... Ah, porque está lleno esto, ¿no? Y por eso estáis parados. Pero herramienta tenéis esas cosas, ¿no? Sí. Vale, estos tres no daban abasto. Así que he puesto a cuatro bot más para la arcilla. Porque, mira. Si os fijáis aquí, los cuencos están vacíos. De todos los que uso con las comidas. Así que me he puesto a tope con la fabricación. Vale. Dicho esto... Madre mía, ¿cuántas cosas digo hoy? ¿Ya has llegado, crack? Sí, ¿no? Venga. Vale, suelta de aquí. Eh... Espera, vente aquí. Dile que se venga contigo. Le vamos a dar unas botas. Vente, 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 vente. Vente para acá. Vente para acá, que te vamos a dar unas botas. Y aquí tengo chip de unos cambios que he estado haciendo antes. A ver. Y un chip. Vale, crack. Tú vas a ser el fabricador de argamasa. Argamasa. Perfecto. Así que, ¿qué tienes que hacer? Tienes que traer uno de arcilla, uno de arena y uno de agua. Vale, el problema va a ser con la arena y el agua. Es que, claro, con la arena y el agua son cubos. Entonces, claro, que pille un cubo, que lo utilice de una cosa, que luego lo utilice de otra, a lo mejor es un poco complicado. Y podíamos hacer... A ver, si tú me vienes a pillar un cubo. ¿Vale? Me pillas un cubo. Mira cómo van los tres por ahí corriendo. Me pillas un cubo, ¿vale? Y esto me lo haces a manos llenas, ¿no? En plan, pillas un cubo. Vale, te vas a venir a por el agua. O sea, esto va a ser rojito, ¿eh? Vale, trincas el agua. Vienes a echarla. Estoy pensando ahora cómo hago... Es que estoy cayendo porque... Es que, claro, tenemos un cubo en la mano. A ver cómo hago para luego quitar el cubo y luego... Pues sí, luego lo puedo recuperar y demás, ¿no? Vale. Entonces, ahora el cubo está vacío, ¿no? Y tú me has metido uno de agua. Entonces, si tú te vienes ahora a por uno de arena. Vale, te vienes a por uno de arena. Vale. Dejas el de arena. Tengo aquí un bot de pobrecillo Selypandy. A ver si viene... Uf, hay otro por aquí. Ya viene, ya viene. Vale, vale. Ok. Y ahora el problema es con la arcilla. Porque ya tenemos la mano ocupada, ¿no? Entonces, eso me lo vas a hacer una vez. Eso me lo haces una vez. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es... Almacenas el objeto. Te vienes a coger uno de arcilla. A ver que yo creo que lo vamos a hacer bien y ya la primera. Vale, tiene que hacerlo de arcilla. Te vienes a soltarla. Eso sí, este va a hacer kilómetros. Este sí que va a hacer kilómetros. Decimos de los otros, pero este va a ir de punta a punta. Vale, y así hacemos una argamasa. Perfecto, ¿no? Que, por cierto, ahora... Vale, parte un momento. Vamos a ponerte un cajoncito por algún lado. Y te voy a poner así. Para recordar que está esto en medio y que hay que quitarlo. Entonces. Hemos cambiado el objeto de mano. Hemos ido a por la silla y hemos vuelto. Espérate. Entonces, ahora... Lo coges... Voy a mover la argamasa. ¿Por qué no la has cogido? Tú no tienes la mano vacía. ¡Ojo! ¿Con qué se coge la argamasa? Vale, con la mano no me lo coge. Espérate. ¿Con qué se coge la argamasa? Madre mía, si es que todos son imprevistos. Y yo que quiero ir rápido, pero es que no... A ver... Argamasa. Tierra, argamasa. La argamasa se hace con todo esto. Sí, pero... Lo cojo con el cubo. Vale, haces todo eso entonces. Sacas el cubo. Y cojo la argamasa. ¡Oh, qué bueno! Vale, perfecto. Y... Y coges la argamasa. Claro. Y coges la argamasa. Entonces yo ahora quito esto de aquí. Porque no va aquí. Tiene que ir en uno de estos. Bueno, bueno, bueno. Lo vamos a poner aquí. Momentáneamente. Entonces tú, crack. Después de coger la argamasa. Me lo vienes a dejar. Bueno, pues al final lo hemos hecho todo con uno, eh. Todo era una vez. Todo uno, todo uno, todo uno. Con lo cual... Ya tienes el cubo en la mano. Vale, pues es todo con el cubo menos la arcilla. Pero hacemos lo de recuperar y tal. Vale. Vamos a hacer una cosa. Por no meter todo esto en este bucle de aquí a mano, ¿vale? Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Pero... A ver, si no la lío, claro. Si no la lío, todo va bien. A ver, todo esto se puede hacer... Todo esto. Y todo esto lo hemos hecho de una. Con lo cual no había problema, ¿vale? Lo que pasa es que por no ir sacando todo en uno... Lo que vamos a hacer es que este también me lo haga todo una vez, ¿vale? Y así no hay que andar moviendo nada. Y todo esto para siempre. Vale, ya está. Bueno, pues ya tenemos el que fabrica la argamasa. Luego por aquí teníamos... Madre mía, cómo pasa el tiempo. Tengo un montón de cosas, ¿vale? Que me las voy a traer por aquí. A ver. Eso es. A ver, vamos a ir de una en una, ¿vale? Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto un poco más para allá. Vale, vete para acá, crack. Aquí tenemos que meter muchas cosas. Esto es un puesto de montaje de vehículos. ¿Y por qué es de vehículos? Aquí me he equivocado yo. A ver, fuera. Me he equivocado yo. Ahí me he equivocado yo. ¿Por qué de vehículos? Bueno, de momento vamos a centrarnos en esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Uno por aquí. Dale. Deja el cubo, por Dios. Deja el cubo que me pone nervioso. Venga, vente para acá. A ver. Vamos a terminar de construir esto. Uno por aquí. Otro por aquí. Una cuchilla. Eso es. Y una maníbella. Venga, perfecto. ¿Y esto qué es? Miréis. ¿Eso qué es? Bueno, pues esto es una de las mesas que nos vamos a dejar por aquí. Por ejemplo, tal que aquí. ¿Vale? Le vamos a poner un suelito. Así rápidamente. Venga, pum, pum, pum. ¿Vale? Y nos venimos para acá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cosa nueva que son los botones para los juguetes. Que lo vamos a dejar ahí para un futuro. Vale. Ahora tenemos que poner cuatro y cuatro. Venga. Uno por aquí. Uno por aquí. Ya van tres. Pon uno más cuatro. Deja eso ahí. Venga, uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Vale. Por cierto, he estado haciendo aquí regaderas. Aquí antorchas. ¿Vale? Y ya está. Y le he puesto ahí todo. Vale. Vale. Esta es la estación de juguetes. Necesita estar en un sitio cerrado. Con lo cual, nuestro gozo en un pozo. En un sitio cerrado. Pues te podemos poner aquí de momento así. Para echar un vistazo a ver qué es esto. ¿Vale? Vale. Nos venimos para acá. Vamos a echar un vistacito a la estación de los juguetes. Porque aún tenemos más cosas que fabricar, ¿eh? Pero que ya aquí tengo la curiosidad. Ahora, hoy va a ser un día de información y descubrimientos. Vale. Tenemos los muñecos que se hacen con vara, piedra, manta de lana y botones. Y luego tenemos un pony que se hace con dos de manta de lana, hilo, dos botones de madera y paja. Vale. Pues eso por ahí. Pero es que nosotros resulta que tenemos muchísimas más cosas por hacer. De hecho, nos vamos a venir para acá. ¿Vale? Porque aquí en la... Una más para abajo. Perfecto. En la construcción, ¿vale? Tenemos que empezar a montar todas estas piezas. De aquí lo tenemos todo hecho. Simplemente ampliar lo de la cocina. Y aquí, como veis, ya tenemos hecho esto. Que hay que estar en un sitio cerrado. Más todo esto que es lo que podemos fabricar. Y entonces dirás. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Pues ahora lo que voy a hacer es mejorar la máquina para poder seguir ampliando todo esto de aquí. Que se vienen cosas muy chulas. De momento necesito ampliarlo a nivel 4. Y el nivel 4 está por aquí. Mira, mira los corazones, ¿eh? De nivel 100. De los muas, de los colonos, de todo. Bueno, ya le he dado para mejorar y me pide. Ocho palos. Cuatro piedras. Y un bloque. Bueno, como el bloque es bastante gordo. Y pesa mucho. Lo vamos a llevar esto para acá. Vale, entonces sí, aquí ya le podemos meter las piedras, los bloques. De hecho, mientras que te vienes para acá, píllate cuatro piedras. ¿Ahora qué vienes? ¿Dónde estoy? Vale, no estoy llegando. Me pierdo ya con tanto movimiento de voz. Y te vienes para acá. Mira, de hecho, ya lo han... Nada. Deja las piedras, que ya se las han puesto. Vale, déjalas ahí. Como le he puesto a la zona de construcción, las piedras ya se las han puesto. Bueno, pues píllate los palos que están a... ¿Dónde están los palos? Aquí. Los pillaron al lado, por lo menos. De hecho, es que quiero hacer una zona... Me da igual cuántos botcastes, pero quiero hacer una zona en la que ponga lo que ponga, lo metan. O sea, imaginaros todo lo que hemos fabricado. Pues todo lo que tienen que poner. Un bot por cada cosa. Para uno, para otro, para otro. Para todo esto, uno. Así, sí, pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Es mi mayor ilusión ahora mismo. Hacer una zona donde todo esté conjuntado. Y tú pongas una cosa de igual cual sea. Pongas una y se cree. A tope. Vale, pues ahora tengamos uno de estos. Venga, y ahí. Y el crack este... ¿Por qué no funciona? Si esto... Es hasta que se llene, ¿sabes? Pero... Bueno, pues no quiere hacer nada. Supuestamente está hasta que esto se llene. Y está en 6 de 10, pero... O sea que está hasta que este se llene. Bueno, da igual. El caso es... Que ya tenemos el aparato este de los colonos. Con lo cual, no lo vamos a volver a traer por aquí. De hecho, lo vamos a... ¿Dónde estaba antes? Aquí, ¿no? Ahí estaba antes, de hecho. Vale, lo vamos a venir aquí. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Para poder dárselo. Y que empiece ya. Son 10.000 lo que nos pide. ¿10.000 o 100.000? 100.000. Vale, no he dicho nada. Son 100.000. Perfecto. Y nos pide una pieza estructural. ¿Tienes piezas estructurales de esta? Porque... Sí, 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 sí tienes. Sí tienes piezas estructurales. Tú estás, claro. Una que estás, de toda la vida de Dios. ¿No? Piezas estructurales. Creo que es el cuadrado este. Estructural de cuadrado. Que sí, hombre, que sí. No sé, por un momento he pensado que era una cosa súper distinta y rara que no teníamos. Vale, y ahora quiero terminar con el tío del sashimi. Ya por fin lo hacemos. Venga, y nos lo quitamos del medio el tío del sashimi. Deja ahí. Perfecto. Y esto ya va en funcionamiento. Y lo que vamos a hacer es investigar las piezas estructurales. Que son la estructura de triángulo y la estructura de caja. ¿Vale? Que esto lo necesitamos también. Así que vamos a ello. Vale. Quiero un bot. Quiero un bot que vas a ser tú. Vas a ser el organizador... Bueno, no. Vas a ser el fabricador de sashimi. Y dirás, ¿cómo? Pues verás. Te vas a venir aquí. Este también. Le tengo puesto de correr ya, eh. Directamente. Mira cómo corre el bicho. Mira cómo corre el bicho. Te vas a venir aquí. Te lo vas a llevar a manos llenas. Y nos lo vamos a llevar para allá. Trincas. Ahí. A manos llenas. Como siempre hacemos. Vale. Y te vas a venir aquí. Y me lo vas a soltar en esta. En esta que es la del sashimi. Por cierto. Sashimi es con H entre la S y la primera I. Vale. Sin problemas. Yo lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque yo lo digo y punto. Ya está. Sashimi. Sin H. Porque así soy yo. Vale. Vienes aquí. Directamente lo dejas. Con lo cual directamente te hace esto. A lo cual. Espera. Espera, 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 espera. Que me emocione. Que me emocione. Vas a tener las manos vacías. Ahora trincas esto. Lo dejas aquí. Vale. Ya está. Esto me lo vas a hacer hasta que quede hueco. Hasta que ya no haya nada. Y te voy a poner que ya no haya nada aquí en este hueco. Vale. Listo. Y todo esto para siempre de jamás de los jamásis. Vale. A correr. Para arriba y para abajo. Bueno, ya tenemos el que nos va a fabricar el sashimi. A lo cual le vamos a meter esto por aquí y esto por aquí. Y vamos a acabar por último, no, pero menos importante, con un pequeño detallito. ¿Vale? Le vamos a dar un pequeño detallito y es que vamos a quitar. Esto va a dejar todo de funcionar, va a convulsionar, pero no os preocupéis. Ahí estamos. Vale. Y esta la vamos a poner. Así no está mal, pero vamos a poner uno más para allá. Me cuadra mejor uno más para allá. ¿Vale? Siempre se me queda ahí rojo raro. Ya paso alrededor y ya está. Vale. Lo... A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Así sí. Vale. Dos puertas. Una de entrada, otra de salida, una de salida y otra de entrada. Lo que tú quieras. El caso es que ya vamos teniendo crema de setas, vamos teniendo las manzanas estofadas que ya son de nivel dos. Bueno, de nivel tres, perdón. Las de nivel dos son estas. Por cierto, aquí que tengo las setas. ¿Y qué le pasa al fabricador de setas, macho? ¿Qué le pasa al fabricador de setas, macho? A ver, ¿qué le pasa al de las setas? Bueno, yo me voy a quedar viendo aquí qué es lo que le pasa al cocinero de las setas, ¿vale? Que básicamente es el que tiene que traer las setas. Cocinero crema de setas. ¿Vale? ¿Pero por qué no te traen setas aquí? Mi pregunta es... A ver, ¿qué te pasa a ti con la vida? No sé qué le pasa. Bueno, no sé qué le pasa al que tiene que traer las setas aquí realmente. Al cocinero normal de setas. A ver, tú dame esto. Empieza de nuevo. Yo guardo esto. Y el cocinero de las setas es que tiene que estar aquí pillado. Cocinero de vallas, cocinero... Bueno, ya lo he dicho. Yo me voy a quedar viendo por aquí porque ahora tengo que buscarle a ver quién es, por qué es atascado y todas esas cosas. Que no me están haciendo setas normales y me parece muy raro. Así que espero que os haya gustado. Ya os lo he dicho. Recordadlo. Un vídeo al día. Vamos a bajar hasta que pase reyes después del... Vamos hasta las dos primeras semanas, me imagino. O la primera semana de enero. Y luego volvemos a normalidad. Pues eso, con muchas cosas y demás. Y todo me guay. Mira cómo se lleva el sashimi. A tope, eh. Llévate el sashimi. Lo muevo de uno en uno. Pero tampoco es que no pida mucho. Así que de momento es que lo muevo de uno en uno. Ya lo cambiaremos para que se lo lleve a manos llenas. Y lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y en el próximo más. Adiós. Chao, chao.